¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis en el día de hoy? Mi nombre es María Pinte y te puedes suscribir por aquí abajo para no perderos ninguno de mis vídeos y por aquí os dejo mi Instagram y mi TikTok donde estoy activa todos los días. Aparte también os voy a dejar mi vinte que estoy vendiendo cositas a muy buen precio tanto de bebés como ropita mía que ya no me está buena y ropita general por si le queréis echar un vistazo. Así que os dejo también mi vinte que me llamo como en todas mis redes sociales, María Pinto Pérez 5. En el vídeo de hoy os voy a enseñar todos, todos, todos los regalitos que me dieron el día de la fiesta que sí, que los subo un poquillo tarde, pero es que hasta hoy no he tenido tiempo físico para ponerme con ellos. La verdad es que tengo la habitación patas arriba porque tengo todos los regalos aquí acumulados, todas las cestas, en fin. Fue una pasada, yo sinceramente no me esperaba tantos regalos. Así que nada, los vamos a ir abriendo juntos, os voy a ir enseñando qué me regalaron y ya sí aprovecho luego y pues los ordeno y ya los dejo guardaditos para llegar. Yo creo que tengo toda la habitación patas arriba, no os miento, o sea, mirad la cantidad de regalos que recibí el día de la fiesta, o sea, una pasada, de verdad, millones de gracias a todos por todos estos regalitos porque me van a venir súper bien. Por esta cajita de aquí que es un conjuntito de Mickey súper completito y muy bonito, me encanta. Es un conjuntito de recién nacido, lo que pasa que no sé si lo va a poder utilizar porque mi hijo nace en junio y es de manguita larga. Bueno, esperemos que sí, mirad, es la camiseta de Mickey, mirad qué cosita más pequeña, qué buena. Como el baberito a juego con los pantaloncitos y luego también trae su gorrito y las manoplas para las manitas. Ya sabéis que los recién nacidos se le ponen manoplitas por si tienen las uñitas largas que no se harán o se hagan daño en los ojos. Las manitas, que esto me lo he regalado mis compis de clase, que trae una muselina, una girafita y esto que no me acuerdo lo que era, pero bueno, que es un conjuntito súper bonito que trae de todo y la verdad es que es precioso, me ha encantado. Y aquí tengo, bueno, aquí metí en esta bolsita esto que fue el juego que puse en la fiesta de la porra de si era niño o niña, que como lo quería guardar de recuerdo y era una pegatina adhesiva y todavía tenía esa pegatina, pues lo pegué en esta cartulina azul como pude porque ya veis que el cartel es enorme. Y aquí tengo el juego de recuerdo de la porra de niño o niña, que quedó 17-17, empate. Siempre quedamos empate en todos lados, de verdad. Que esto es como una toca o una mantita súper bonita, en color así en beige, con un lacito también beige, súper bonita. Y estos dos peluchitos de aquí que lo compré ayer mi novio porque lo vimos en el C&A, que son súper bonitos. Que este es de Dumbo, que yo le compré los baberitos de Dumbo Juego en el Primark. Y este es de Rey Leo, mirad qué bonos. Yo tengo esto que es una mochilita de Nenuco, esto me lo regaló mi madre. Y como veis es como una mochilita de un elefantito y está en todos los productos de Nenuco, ¿vale? Trae el shampoo, el jabón líquido, el agua de colonia y la leche hidratante. O sea, un ser súper completito que me va a venir genial para cuando esté aquí y esté con nosotros. Tenemos esta bolsita súper bonita de la patrulla canina, que las cositas que hay aquí me las regaló mi suegra y otra amiga suya. Esto, que la verdad es que no tengo ni idea lo que es o para qué sirve, pero es como una especie así de peluchito. La verdad es que no tengo ni idea para qué sirve, si lo sabéis me lo podéis ver aquí abajo en un comentario, pero es muy bonito. Un tito de pantalón con su body, así como de manguita larguita, pero es fina. La verdad es que el color es preciosísimo y es que es súper mono, o sea, con sus lunaritos. Y aquí atrás trae el pantalón, ¿verdad? También tenemos esto de aquí, que es un conjuntito de Mickey y Minnie, que me parece súper bonito, me encanta. Y aparte también trae sus baberitos, mirad qué bonito. Lo que más nos gustó fue esto, que son como unos baberitos de perros salchichas. Son súper monos. Esta bolsita, que por cierto es preciosa, me encanta esta bolsa. Tenemos esto que me lo regaló mi tío, que es un set de un peluche con una manta, como unas bandanas, para ponérselas, de osito. Por aquí en esta bolsita metí yo el día de las fiestas lo del cartel, si ponía Girl Boy, que lo tengo por aquí, que no sé lo que haré con él, la verdad. Esto, ¡ay, mira! Es una toalla para el baño de Mickey. Mirad, encima verde, igual que el juego ese que me han regalado de Mickey, o sea, del mismo color, qué mono. Está aquí, que son como muselinas, ¿no? Sí, de Bambi. ¿Qué es esto? Es como una especie de mantita, ¿no? No sé, es como una especie de mantita que viene como el esto para cazarle el chupete. Por aquí, en esta bolsa del aromas, tengo el regalo que más me ha gustado, bueno, uno de los que más me ha gustado y que se lo iba a comprar yo personalmente, pero cuando me lo regalaron dije, no puede ser. Y es que me regalaron la colonia de Toast de bebé. O sea, yo moría con esta colonia porque me habían hablado muy bien de ella. Además, la probé en el Primor y es que olía súper bien. Digo, yo se la tengo que comprar, yo se la tengo que comprar. Y al final me la regalaron. Y bueno, es un set de baño que trae la colonia, un FSC y los dos peines de Toast. Tengo las bolsitas, nada más que me quedan tres por enseñaros. Y ya empezamos con las canazas. Y bueno, tenemos esta bolsita de aquí que también me parece muy graciosa. Y como os digo, aquí tengo la banda de mía de ser la mejor madre, que me la puse yo para ir a la relación. Por aquí tenemos esto que es como una especie de peluchito. Por ahí también tengo la chapita esta de la madre. Y ya luego también hay esto que es como una toalla de baño o una especie de toquita. La bolsita y por aquí están estos bodys de aquí. Que es que estos bodys no me pueden gustar más, que me los regalaron mis mejores amigas. Así en tonos neutros, que me parecen preciosos los colores. Y son bodys en magas cortas, son tres, ¿vale? Y ya le he hecho fotitos, ya lo veréis en Instagram. Bodys de aquí, que son así de girafita, así en color azul, verde. Os lo juro que estos tonos para niños me encantan. O sea, los colores así marrones, azulitos, verdes. Son preciosos los bodys, o sea, les voy a dar mucha utilidad. Aquí tengo el sobre de la seguridad social de cuando puso que era un muñequito de un niño. Que me lo guardaron esta gente. Por aquí tengo las chapas del padre, una pulsera de Tingle. Y una pegatina de Tim Boy, o sea, como os digo. Ahí hay una mezcla de toques. Y por aquí esto, que también me lo regalaron ellas. Y pues se ve que ha coincidido con el de mi suegra, porque es el mismo muñequito. Así que no tiene repetido. No pasa nada. Vale, que esto también me lo regalaron mis compañeras de clase, junto con lo primero que les enseñé. Y esto la verdad es que me ha venido súper bien, porque es un neceser con todas las cosas para baño. Es decir, con todo lo que voy a necesitar para el cuidado, tipo, para cortarle las uñas, termómetro, tal y cual. Cuando me lo enseñaron ellas, morí. Porque dijo, guau, o sea, mira, es un neceser, ¿vale? Y aquí adentro está absolutamente todo. Está una lima eléctrica, un peinecito para peinarle, un cepillo. También tiene un termómetro. Tiene para limpiarle los oídos. Tiene para cortarle las uñas. Tiene unas pinzitas, o sea, es absolutamente súper completo. Viene absolutamente de todo. Y es que esto me va a venir genial, como ya os digo, porque aquí están todas las cositas para el baño. Y me ha parecido un regalo súper utilizable, que le voy a dar muchísimo uso. Y me ha encantado, así que desde aquí, muchísimas gracias. Que sé que estáis viendo el vídeo, seguramente. Regalo que me hizo mi abuela, que lo hizo ella a mano todas las cositas. Y yo cuando lo vi me emocioné muchísimo, porque ya os digo que es un regalo súper especial. No porque me lo haya regalado, sino por el simple hecho de que lo ha hecho ella a mano. Y esto, aunque mi niño sea grande, siempre lo voy a guardar de recuerdo, porque ya os digo que lo ha hecho mi abuela a mano, ¿vale? Lo primero que os voy a enseñar es la toca que me hizo, que me parece preciosa, ¿no? Lo siguiente. Mirad qué bonita. Como ya os digo, lo ha hecho ella a mano con su lacito, que se ha quitado desde el niño ahí guardado. Luego también me hizo la chaquetita de recién nacido. Mirad, o sea, qué cosita va a poner. Y ya cuando yo vi esto, me morí de la felicidad, porque me hizo dos peleles en dos tonos preciosísimos para niños, que también me encanta. Y es que estoy deseando de que nazca ya para ponérselo, porque yo lo quiero ver ya con esto puesto, mirad. Ay, que se quito el botón. Mira qué cosita. O sea, es que no me digáis... Mirad el otro, en este color. No me digáis que es que nos morís del amor, porque es que cosita más bonita, más preciosa, o sea... Es que me ha encantado, me ha encantado los dos colores. Este, en realidad, este es precioso, el azul este, o sea, me encanta. Y son súper originales, he hecho a mano, como ya os digo. Y es que estoy deseando, en serio, ponérselo, porque es que tiene que estar más bueno con esto puesto.